Una esperanza que no desaparece Una sonrisa que a diario me regala Siempre adelante que nada nos detenga Compir mil sueños, alcanzar las estrellas Tras de ti hay huellas de un amigo Como yo, siempre estará contigo Caminando, tomados en la mano Como grandes hermanos, olvidaremos que En algún lugar, vamos a encontrar Una luz que alumbre el camino Siguiendo nuestro destino Y piensa que, una y otra vez Vamos a escuchar